¡Bien! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Happy birthday to you Happy birthday to you Soy Rafael Estrada de Guatemala Happy birthday to you